Deezer, Uber, Netflix y otras plataformas tecnológicas del extranjero ya deben comenzar a aplicar el IVA del 19% desde el 1 de julio, una medida que afectará nuestro bolsillo. Es importante tener en cuenta que esta medida hace parte de la reforma tributaria del 2016. Así las cosas, la factura del servicio que usted contrata llegará con un incremento del 19% a partir del mes de agosto. Por supuesto, si la plataforma aplica esta medida. Para hacernos una idea de cómo ajustar nuestras finanzas, lo invito a que miremos un ejemplo. Si usted es usuario de Netflix y paga un servicio premium que cuesta en este momento $32,900, con la reforma quedaría en $39,151. Por otro lado, si usted es usuario de Uber, la tarifa base pasaría de $5,000 a $5,950. La pregunta entonces es cómo estas plataformas van a recaudar el pago. El principal paso que deben dar es inscribirse en el RUT. Y para ello el gobierno tiene en sus manos un decreto que todavía no ha sido aprobado y que está disponible para los comentarios de los interesados, es que esta inscripción se puede hacer en internet. Pero el proceso no ha sido sencillo porque las aplicaciones, las plataformas y los gremios han dicho que los procesos todavía no están claros. Por eso la DIAN aseguró que el gobierno está estudiando la posibilidad de ampliar los plazos del recaudo. Es importante mencionar que el pago de este impuesto se hace de forma bimestral, y en este caso sería entre julio y agosto y se entregaría en septiembre, pero dado los traspíes se planea que se entregue en noviembre. Pero ojo, las plataformas digitales no son las únicas que deben cumplir con este pago. También se encuentran las herramientas de distribución digital de aplicaciones, aplicativos de publicidad en línea y herramientas de enseñanza o entretenimiento a distancia.